Hola, les cuento que la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, se encuentra de fiesta. Hoy estamos celebrando nuestros 45 años de vida institucional. Directivos administrativos, docentes, egresados, toda la familia universitaria con el corazón lleno de alegría, nos reunimos en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes para compartir y celebrar esta importante fecha. El 18 de julio de 1974, el Consejo Superior Universitario, mediante acuerdo número 003, creó la seccional de la Universidad Francisco de Paula Santander. Para conmemorar los 45 años de vida institucional, las directivas del Alma Mater concedieron permiso laboral a los funcionarios para que acompañaran también una celebración. Además, programaron una serie de actividades en la Escuela de Bellas Artes, cuyas puertas estuvieron abiertas a partir de las 2 de la tarde para que la comunidad universitaria y en general pudieran asistir. El director de la Universidad Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz hizo una semblanza de lo que ha sido la institución desde su creación hasta hoy que cumple los 45 años. Se inicia con una carta dirigida al señor presidente de la República, en ese momento el doctor Misael Pastrana, siendo ministro de Educación el doctor Luis Carlos Calanzamiento y ministro de Obras Públicas, nuestro ilustre Ocañero, doctor Angelino Doral Pintero. Para tan importante actividad, se cursaron invitaciones a personalidades del orden local y departamental. El obispo de la diócesis de Ocaña, monseñor Gabriel Ángel Villabaos, acompañó a la familia universitaria en esta solemnidad, haciendo un recuento cómo se crearon las primeras universidades en el mundo para terminar destacando el trabajo que ha realizado la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña durante su vida académica y el aporte que ha hecho la Iglesia Católica en la fundación de universidades y la preocupación por la educación y el bienestar de las comunidades, principalmente por los menos favorecidos. El gobernador de Norte de Santander, ingeniero William Villamizar Laguado, a través de su delegado, exaltó a nuestra Casa de Estudios mediante decreto con la orden José Eusebio Caro. De igual manera, Credesirvir, a través de su delegado, entregó un reconocimiento para destacar la labor realizada en estas cuatro décadas y medias de trabajo en la formación profesional de los jóvenes de Ocaña, el departamento y el país. El representante de los trabajadores administrativos, Naún Lobo Pacheco, presidente de Sinetro UFPS, conmovido y tal vez un poco nervioso en su intervención, además de agradecerle a la universidad por haberle permitido hacer realidad su proyecto de vida, también recordó de manera conmovida a los compañeros que se adelantaron en el viaje sin retorno y que hicieron su aporte para el crecimiento de esta institución. Dentro de las actividades programadas en esta celebración, se realizaron reconocimientos a exdirectores de la universidad, docentes que han alcanzado el título de doctor, docentes titulares, docentes de planta con 20 años o más de servicio, de igual manera a docentes catedráticos con 20 o más años de servicio, asimismo a los administrativos de planta y de contrato con este mismo tiempo de servicio y al personal de pensionados que en su momento entregaron parte de su vida y esfuerzo para el crecimiento institucional. El momento conmovedor llegó cuando el señor Alejo Conde Cabral es funcionario con más tiempo de servicio a la universidad, al ser galardonado no aguantó el llanto y abrazado al director sin balbucear palabra alguna, rompió en llanto, una manera de demostrar con ello la emoción que la exaltación le producía y de recordar a los compañeros que ya no lo acompañan. Terminado el acto en el Teatro Mayor Yexin Manzano Carrascal de la Escuela de Bellas Artes, los invitados se trasladaron a la plazoleta de esa sede para cantarle el cumpleaños a la universidad, hacer el brindis correspondiente y la degustación de la torta. Agradecimientos a quienes nos acompañaron en esta celebración que nos llena de orgullo inmenso, pero que también compromete a los estamentos universitarios a seguir trabajando con AINCO para hacerla aún más grande y permanezca en columna en el tiempo y siga cumpliéndole el sueño a muchos jóvenes de este hermoso país de hacerse profesionales. Solo resta decirle a esta amada universidad, ¡Feliz cumpleaños!